Bendito Y Total Para verte Porque estamos mucho Y por todas las cosas No me importo venir desde lejos Para venir a verte Sabes que lo hago porque estamos Y siempre crees que estar a tu lado Me vio Me amaste a mi Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi 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 Te amo más que a mi vida 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 Me amaste a mí, te adoramos, te adoramos, ministrame, bendito. Levante sus manos. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Te amo más. Mi vida. Te amo más que a mi vida. Bendito. levante sus manos me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí que me amaste a mí que me amaste a mí que me amaste a mí pero yo soy tu niña de tus ojos y me amaste a mí